Sí, realmente un momento muy triste. Acompañamos a la familia en este momento y como docente misionera, el recuerdo siempre presente de una mujer luchadora, incansable, una mujer de fierro, sumamente convencida de que la educación es el camino para el desarrollo de los pueblos. Es una mujer que apostó al diálogo como la herramienta más potente para solucionar los problemas en el ámbito de la educación y nos quedamos con ese aprendizaje, con esa enseñanza y con el desafío de seguir trabajando en cada rinconcito de la provincia de Misiones para seguir logrando justamente ese gran objetivo, esa educación inclusiva que es la que Marilú llevó como bandera en toda su vida. Así que acompañamos a los familiares en este momento de mucho dolor. Nos sumamos a toda la docencia misionera en esta tristeza y esperamos que Marilú descansa en paz. Nos comprometemos como mujeres misioneras y como docentes misioneras a seguir trabajando en pos de esos grandes objetivos.